El Corán dice que el profeta Muhammad está mencionado en la Biblia. Encontramos una profecía cerca de su advenimiento en las palabras de Jesús en la parábola de la viña. En la parábola, Jesús dice que el dueño de la viña vendrá después que los trabajadores maten al hijo. Esta parábola, el hijo, se refiere a Jesús y el señor de la viña se refiere al profeta Muhammad, el jefe de todos los profetas. Jesús además dijo que ese profeta sería la piedra que los edificadores habían rechazado. El profeta Muhammad era un descendiente de Ismael, el hermano de Isaac, cuya progenie fue rechazado por los israelitas por ciclos. Jesús dijo que el reino de Dios sería quitado de los israelitas y dado a la gente que produzca sus frutos, es decir, los no semitas. Los frutos se refieren a espiritualidad y dones espirituales que son el producto de obedecer a Dios. Así que los musulmanes siguen la ley revelada de Dios, la sharia, y por lo tanto disfrutan un grado de espiritualidad que otros no gozan.